Alejandro Fernández ha ardido por la nueva gira de Luis Miguel con llenos totales. Durante el pasado fin de semana, Alejandro Fernández dio un concierto en la monumental Plaza México, el cual contó con la asistencia de más de 50.000 personas. Pero eso no evitó que el potrillo recordara que Luis Miguel lo dejó plantado hace algunos años, por lo que aparentemente continúa furioso, sobre todo ahora que el sol volverá a los escenarios. En una reciente entrevista, fue inevitable que el intérprete de Canta Corazón recordara la ocasión en que casi hace una gira al lado de Luis Miguel, la cual no pudo llevarse a cabo debido a la falta de profesionalismo por parte del sol, pues de buenas a primeras decidió echarse para atrás, dejando al potrillo vestido y alborotado. En el 2015 se anunció que Alejandro Fernández y Luis Miguel darían una serie de conciertos juntos, los cuales iniciarían en Las Vegas para después continuar por algunas ciudades de México y algunos países de Latinoamérica. La gira tendría como nombre Pasión Tour y rápidamente se convirtió en todo un fenómeno. Para desgracia de los seguidores de El Potrillo y el Sol, la gira no pudo realizarse debido a que el intérprete de por debajo de la mesa comenzó a tener actitudes prepotentes y altaneras con el equipo de trabajo de Fernández, ya que conforme pasaban los días, Luis se ponía más exigente. Para calmar los ánimos, Alejandro tomó la decisión de pagarle 5 millones de dólares por adelantado a Luis Miguel, en primer lugar para que se relajara y así se pudiera trabajar más fácil con él, y en segundo, para que pudiera pagar algunas de sus deudas, las cuales al parecer lo persiguen desde hace varios años. Sin embargo, ni el dinero pudo hacer que Luis Miguel se bajara de su ladrillo, por lo que de un día para otro abandonó el proyecto, dejando al potrillo plantado y con toda la producción de la gira lista para arrancar, pero eso sí, el Sol huyó llevándose con él a 5 millones de dólares. Alejandro no se quedó de brazos cruzados e interpuso una demanda en contra del originario de Puerto Rico, de la cual evidentemente salió ganando, así que cuando algún reportero se envalentona y cuestiona al intérprete de Me dedica a perderte sobre la fallida colaboración con el Sol, Fernández se enfurece y comienza a hablar pestes de su colega. En una reciente entrevista, el hijo del charro de Huentitán dejó muy en claro que no tiene ninguna intención de volver a trabajar con Luis Miguel, pues con lo poco que lo había conocido se pudo dar cuenta que al Sol únicamente le importa el dinero y de lo último que se preocupa es en darle gusto al público. Asimismo, el potrillo le envió una serie de bendiciones al intérprete de la chica del bikini azul y principalmente a su equipo de colaboradores, pues sabe muy bien que tratar con Luis Miguel no es tarea fácil. Y para no verse tan ardido, Fernández aclaró que él no está pendiente de la vida de Luismi, ya que a fin de cuentas no le importa lo que haga con su carrera. Para nadie es un secreto que en su momento el mayor beneficiado con la gira Passion Tour sería Luis Miguel, pues sabe más de que en ese momento no tenía ningún álbum discográfico, Alejandro Fernández se iba a encargar de producir la gira de conciertos. Pero como el Sol siempre se ha caracterizado por ser una persona soberbia y engreída, no soportó que el potrillo fuera el mero mero.